La nada no es un objeto de un pensamiento. Por eso el filósofo Patelides que introdució tanto la nada como el todo, es él, dice que hay una puerta y dos caminos, el camino del ser y el camino de la nada. Solo que el camino de la nada no es un camino, es por eso que hay solamente una strada que es el ser. Esa es mi idea de todo, el conjunto de los objetos pensables. ¿Qué es la experiencia del tiempo? La experiencia del tiempo. Por ejemplo, antes estaba ahí, ahora estoy aquí. Y entre los dos momentos, el pasado y el presente, no parece haber ninguna conexión. Y era una experiencia. En la filosofía del tiempo hay un argumento que exprime esta paradoja. Por ejemplo, si el presente es un tiempo, el presente tiene pasado, presente y futuro. Pero si el presente contiene un presente en sí propio, tenemos el problema de todo es de todo. Tenemos un presente que no es un tiempo, pero si el tiempo consiste en muchos presentes sin conexión, no hay tiempo. Esa es la paradoja del tiempo, descubierto y bien descrito por Aristóteles en su libro Física, que es la primera física del pensamiento occidental, la física de Aristóteles. Y Aristóteles inventa una solución que no funciona, pero que todavía tenemos hoy en física la distinción entre un continuo, el tiempo, y algo discreto, es decir, punto, punto, punto. Entonces, el tiempo es una línea, o punto, 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 punto de vista de una serie de saltos. Y hoy en día ni la física lo sabe. En la física del tiempo no se sabe si el espacio-tiempo, es decir, el tiempo, del punto de vista de la física, consiste de pequeñas, como se dice, granular, o un continuo. En este momento la física no lo sabe. Entonces, esos son los dos problemas, el problema del tiempo y el problema de la ilusión, en la percepción, que me convertieron en filósofo. Por eso en el colegio nunca he aceptado lo que dicen los profesores, lo siento, porque, por ejemplo, en la historia era un discípulo típico filósofo que cuestionaba la existencia, por ejemplo, del pasado. Si alguien te dice algo sobre Napoleón, ¿cómo tú sabes que existía Napoleón? ¿Cómo se sabe que el pasado es una realidad? Por eso, como estudiante en el colegio, en la realidad solamente me interesaba por la filosofía. Eso es la escuela. La escuela, el sentido original es no hacer nada, pensar, pensar completamente libre, sin contenido específico. Eso era la idea de los griegos de una escuela. Y es por eso que Platón dijo que en la escuela se hace matemática. Matemática en griego es la teoría del estudiar. Mantén, de donde matemática, es decir, estudiar. En la escuela se estudia en condiciones completamente libres. Esa es la idea. Es por eso que quería siempre empezar una revolución en el pensamiento, porque ni el colegio ni la universidad, como son, necesariamente corresponden a sus ideas. Y sobre todo en la universidad de hoy necesitamos de algo que el filósofo Jacques Herida llamaba una universidad incondicionada. Entonces, sí, revolucionario, pero desde siempre. Pero si tengo razón en lo que hago, es precisamente la singularidad. Porque la combinación de tesis que conocisteis de mañana, es decir, aquella teoría de la existencia, el infinito, la negación del mundo, etc. El conjunto de tesis que defiendo es un conjunto jamás defendido en la historia de la filosofía. Es decir, es una singularidad, una teoría nueva. Y en este sentido, en todo caso, estuvo en Alemania, empezó en Alemania, pero también en los Estados Unidos y en otros lugares, empezó como un escándalo. Claro que es una provocación que, después de 3.000 años de historia de la filosofía, hay un joven catedrático con menos de 30 años que revolucionó el sistema universitario por ser presente a esta edad y que niega toda la historia de la filosofía. Como performance mediático funciona y, visto que tengo razón, puede ser, entonces, en todo caso, es la idea de una singularidad en el pensamiento. ¿O te entienden lo que significa singularidad? Sí. Sí, sí, sí. Algo completamente mueble, sin precedentes, incondicionado. Tal como el comienzo de la filosofía. Heidegger lo intentaba también. Heidegger dice que hay dos comienzos de la filosofía. El comienzo de los griegos y aquello que llama el nuevo segundo comienzo. Y él quería el segundo comienzo, pero no lograba. Porque el problema de Heidegger era todavía el totalitarismo. Heidegger quiere centrar lo que llama los seres en su totalidad. La Sein del Ganzen. Los seres en su totalidad. Entonces, no ha bien entendido el problema de la metafísica. Heidegger quería ir más allá de la metafísica. Lo dice. Llama a eso la destrucción de la metafísica en su libro, Ser y Tiempo. El gran libro de Heidegger es la tentativa de una destrucción de la metafísica. Pero no ha logrado identificar el punto fraco de la metafísica. Es decir, la totalidad. Es por eso que en su pensamiento es nazi. Porque es realmente un totalitarista profundo. Yo no lo que diciendo es una anarquía radical. Lo que es la realidad. El infinito, el transfinito, el infinito de los infinitos, es radicalmente libre. Como dice mi filósofo preferido, el filósofo Schelling, un filósofo romántico, la libertad, es el A y el O, el alfa y el omega, el comienzo y el y, y a la filosofía. ¿Es incompatible ser filósofo y pertenecer a una religión? No puede haber filósofos cristianos, musulmanos, es imposible. Pero eso no implica ser ateo. Pero yo creo que las religiones como instituciones, las iglesias, son más ateas que los ateos. Porque normalmente se basan sus interpretaciones muy problemáticas en los propios textos. Como ya dije, a propósito del catolicismo y la interpretación de la Biblia. Entonces, en ese sentido, ateo es más difícil, vivienda. Si Dios es el creador de todo, no existe. Porque no hay todo. Una religión que opone a Dios a un mundo es filosóficamente incoherente. Entonces, es claro que un tal Dios no puede existir. Pero Dios, en un otro sentido, es más difícil. Pero Dios, en un otro sentido, es algo irreducible. No somos idénticos a nada que no sea ser humano. No somos paquetes de neurones. No somos bestias, ni diuses. Lo que somos es un ser humano irreducible. Y la cosa más difícil para el ser humano es ser humano. Por eso tenemos siempre una crisis del inhumano. El malo, lo que hacemos, llamamos al malo radical, algo que es inhumano hacer esto o aquello. Es por eso que tenemos el ser humano como norma. El filósofo americano, C.N. Carmel, dijo una vez que nada es más humano que el deseo de no ser humano. Y eso es el origen del transhumanismo. Es el deseo de finalmente no ser humano. Pero yo creo que es imposible no ser humano para el ser humano. Recuerda, es el problema de libertad. Filosóficamente, tú tienes que ser humano. Tenemos que distinguir el universo de la naturaleza. La naturaleza, el universo es la naturaleza conocida por la física o por las ciencias naturales en su conjunto. Eso es el universo. Pero sabemos que la naturaleza es diferente del universo porque sabemos que todavía no sabemos todo sobre la naturaleza. Entonces tenemos dos conceptos, la naturaleza y el universo. Y el universo es sujeto a las descripciones de los modelos de la física. En el universo no hay finalidad ni explicación para el origen de la vida. Las ciencias naturales son incapaces, en principio, de responder a las preguntas de Dan Brown. ¿De dónde vimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Porque son modelos del comportamiento de objetos sin libertad. La física no tiene el concepto de la libertad, tiene el concepto de comportamiento calculable. Pero los seres humanos no son completamente calculables. Es por eso que yo creo que la naturaleza, es decir, la realidad, en la Tierra es un proceso de fusión de campos de sentido. El espacio lógico, que siempre que es eterno, entra en una fusión temporal con el tiempo. El tiempo en la Tierra tiene una dirección y es entonces una finalidad y el fin de esta finalidad todavía no está fija. Todavía no sabemos, pero tiene una finalidad y nosotros somos partes integrales del destino de la Tierra. En este momento estamos destruyendo la Tierra. En este momento, hoy, el futuro de la Tierra es su fin. Pero podemos cambiar. Si continuamos como hacemos en la época de digitalización, vamos necesariamente a destruir el futuro de la humanidad. En dos o tres generaciones. Porque saben que cada transformación de información, por ejemplo, un clic o un correo, es un evento físico, es energía. Enviar un correo, necesita energía. Y los servers de Google ya necesitan más energía que toda la escandinavia produce en un año. Por los correos. Los correos no son espirituales. Los correos son muy materiales. Es por eso que se tiene que pagar para utilizar los instrumentos del eje digital. Hay un grupo de hombres que profitan de la destrucción. Incluso hay una teoría en economía que se llama destrucción creativa. Es la teoría de Schumpeter. Y toda una escuela. Y esta escuela es realmente un pesadero. Pero esta escuela de Chicago, que este año, como de costumbre, gana el premio Nobel en economía, es siempre Harvard y Chicago. Las dos escuelas. Y estas escuelas son una ideología para vender más productos que destruyen a la humanidad. Es la autodestrucción. Y testaron, hicieron experimentos con humanos en Chile, en la llamada colonia de Pilar, financiada por el Estado alemán. Strauss, el ministro primero de la Baviera. Es por eso que hoy la colonia de Pilar, en Chile, se llama Hotel de Baviera. Año 70. Y en este contexto, la escuela de Chicago, la escuela de teoría de economía, testó con experimentos a seres humanos, comunistas, etc. en Chile, con tortura y culo, financiado por el gobierno de Pinochet. Entonces es el mismo grupo que está destruyendo a la humanidad, con una ideología fundamentalmente falsa. Es por eso el corregio de la ideología del transhumanismo. Nos venden la destrucción como algo positivo. La muerte como vida. Por eso toda la fantasía de una, como en una peli como Transcendence for Her, toda esta fantasía de una inteligencia artificial sin cuerpo, y nos podemos transcender el cuerpo para vivir siempre en conjunto en el internet, etc. Eso es una manera de nos vender un icono. Porque esta materia, eso y lo plástico y todo eso, es una destrucción del planeta. Y la sola justificación para eso, es como siempre, la humanidad, es una pseudo-realición. Y hoy en día es la pseudo-realición del silicon-belio, el transhumanismo. Por eso no paramos. Porque nos venden al mismo tiempo los productos y la justificación de los productos. Y es muy difícil no ser confundidos en esta situación. Porque saben lo que hacen. El sistema ideológico es muy, muy potente. No, co-imunista. Sí, depende mucho. Ser comunista es decir lo que se dice respecto al comunismo. No, absolutamente no. Ser comunista es decir ser cosmopolita. No es justo que tenemos naciones. Entonces, por eso soy contra cualquier forma separatista. Porque la separación es una afirmación más radical del Estado Nacional. Más Estados. No, menos Estados. El hecho de que hay estados es más una forma del malo. Porque es mucho más fácil gobernar y controlar y vender el malo si la gente está separada en varios campos. Conflictos de intereses, miedo del otro. Hoy una forma de gobernar y destruir la humanidad es el miedo del ajeno. Y el miedo del ajeno es el terrorismo. El terrorismo no es el acto. Hay actos terroristas, claro. Pero el verdadero terrorismo es la creación del miedo del ajeno. La separación del ajeno. La separación de la humanidad en varios grupos. Divide impara, decía César. Entonces, divide la humanidad y gobierna. Esa es la idea de hoy. En este sentido, soy comunista. Pero más que comunista, porque el comunismo, la teoría del Marx, es una teoría de la economía falsa. El marxismo es falso. Lo que escribe en el capital no tiene valor. Es falsificado. Y la teoría fundamental del valor, tiene una teoría del valor, que todavía, hoy en día, es la teoría del valor del capitalismo. Hoy el capitalismo ya es el marxismo. Yo creo que el marxismo ha ganado la guerra fría. Vivemos en una época de marxismo. En Alemania es más obvia, porque tenemos a Merkel que viene del comunismo. Entonces, es una forma de socialismo. Porque el principio, por eso la China es tan buena en economía. Porque es el verdadero marxismo. Han entendido, en principio, la teoría de Marx. Pero a sus límites. Pero eso sería toda una otra charla, la teoría del dinero. ¿Qué es el ser y qué es el pensamiento? La relación entre el ser y el pensamiento es lo que llamamos la inteligencia. Una superinteligencia, si es posible, sería una nueva relación entre el ser y el pensamiento. Y en el pensamiento clásico de la humanidad, el nombre de una relación emergente, de una superinteligente, era Dios. Y hoy en día, lo que vemos, es una nueva teología. Es una teología de California sin Dios. El filósofo francés, Jacques Perrida, ha inventado un concepto para eso. En francés, software es logiciel. Los franceses tienen todo un vocabulario, lo que es interesante en sí, todo un otro vocabulario para la teología. En castellano también se puede decir ordenador en vez de computadora. Hay ordenador y computadora. Y ordenador es el idioma de la teología. En la edad media, el ordenador era Dios. Es un concepto de Dios, el ordenador, lo que arregla todo. El origen de la orden. Y logiciel, en francés, es software. Derrida combina los dos conceptos en el concepto de un teologisiel. Derrida dice ya hacía casi 20 años que habrá en el futuro, es decir, hoy, una teología del software, un teologisiel. Eso es la nuestra época. Es una época en que la humanidad se entiende como si fuésemos computadores, smartphones, etc. Eso es la nuestra época. Y para mí es una época de alienación. No es una realidad. Es una ideología. Es una manera california, californiana, es una ideología californiana para vender productos que en realidad no tienen valor. Como las redes sociales, etc. Que no tienen valor en sí. Porque no producen nada. Es un nihilismo californiano. Es la droga sin la droga. Por eso tenemos todas las series sobre la droga. Breaking Bad, Marcos, etc. Es una reflexión sobre el hecho de que hoy vendemos nada. Producimos nada y vendemos nada. Pero costa tanto. Un vacío que produce la ilusión de su propio valor. Eso es nuestra época. En un cierto sentido, soy de acuerdo con el delante humanismo al creer que ya llegó la superinteligencia. El internet, el internet es la superinteligencia. Conoces todavía el Terminator, Skynet. Skynet, el Terminator, es el internet de hoy. Ya llegó la superinteligencia y la superinteligencia trascendrá consigo una nueva teología. Una teología que nos dice lo que es. Vende Dios como computador. Esa es la ideología de nuestro tiempo. Y tenemos que entender mejor, como filósofos, filósofas jóvenes, cómo funciona esta manera de que nos vender productos, que no es transparente. Hay siempre una alianza entre los Estados Unidos, entre Hollywood, Netflix hoy en día, y el Silicon Valley. Trabajan juntos para que ganen más nuestros amigos americanos. Eso es lo que se pasa. Y hay toda una historia de España en eso. No es una pura coincidencia que el nuevo libro de Dan Brown se desarrolla aquí en España. Origen. Entonces, exactamente, Dan Brown entendió muy bien que la ideología... Entonces, ¿quién ya ha leído el libro? Si no, spoiler alert. ¿Quién ya conoce el nuevo libro de Dan Brown? Muy reciente. ¿Ya está traducido en español? Sí. Dan Brown, ¿algo lo ha leído? ¿Qué es el de este? Es el más, sí, es el más metido autor. Pero en los medios clásicos, a lo mejor aquí los jóvenes, los libros ya... No, sí. ¿Cuántos de ustedes han leído? Hablar. Ah, bien. Bien. Toda la ciencia de hoy en las universidades, la ciencia más avanzada de ahora, estudia lo que no existe, el futuro. En la universidad ya no estudiamos ni el presente, ni el pasado, como antes. Estudiamos lo que será. Quizá será, pero se tiene que estudiar la tendencia de nuestro tiempo. Y el protagonista en el libro de Dan Brown es un futurologo americano, Edmund Kirsch, que vive en Barcelona. Que es, como sabemos en estos días, un centro de la evolución y de las paradojas de la humanidad contemporánea. Y en Barcelona, vive Edmund Kirsch, y Edmund Kirsch, en el libro, descubrió las respuestas a las preguntas más importantes. Entonces, ¿de dónde vivimos, quiénes somos, y a dónde vamos? Por eso el libro se llama Origen. Y la respuesta es esa, hay una inteligencia artificial interna que ha creído un ADN, que ha creído el ADN del animal humano, y la ha metido en el planeta Tierra. Y ahora nos estamos creciendo para crear una superinteligencia. Somos como, entonces, la computadora en el libro, el internet, la revolución digital, es como un virus extraterrestre que utiliza en nuestros cuerpos para se realizar aquí en la Tierra. Entonces, la respuesta de donde vivimos es una inteligencia artificial eterna, y a dónde vamos es la autodestrucción de nuestro cuerpo y del planeta Tierra, para podernos continuar a migrar en el universo, la inteligencia artificial. Esa es la idea. Entonces, mi ideología, la teología de nuestra época. Y por eso quería criticar, en ese sentido, un aspecto del debate sobre el transhumanismo. Pero, de otro lado, yo también soy un transhumanista, de alto sentido, porque creo, por ejemplo, que el pensamiento no está en el cerebro. ¿Quién piensa que un pensamiento está en su cerebro? En este momento, todos vos estáis escuchando lo que digo. Entonces, tenéis pensamientos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los pensamientos? Es muy natural, no, hoy en día, de creer que el pensamiento o la conciencia que tenéis de mis palabras esté en el cerebro, en la cabeza. Pero, hay algunos problemas con esta idea. Por ejemplo, Gran Canaria está en mi cabeza difícil, ¿no? Es demasiado grande, Gran Canaria, para mi cabeza, en ningún caso. No hay espacio. Pero, mi pensamiento respecto a Gran Canaria, ¿se puede referir a Gran Canaria? Sí, claro, ¿no? Puedo pensar sobre Gran Canaria. Entonces, Gran Canaria es una parte integral de mi pensamiento. Si no, mi pensamiento no tratara de Gran Canaria. No puedo pensar en Gran Canaria sin Gran Canaria. Gran Canaria no es como algo que no existe. Es un objeto que existe fuera de mi cabeza, que es una parte de mi pensamiento sobre Gran Canaria. Pero, si Gran Canaria es una parte de mi pensamiento, y si Gran Canaria es demasiado grande para existir en mi cabeza, entonces, mi pensamiento no puede estar en mi cabeza. Los pensamientos que tenéis no están en las cabezas. Es por eso que consiguen, que consigáis entender, más o menos, por causa de mi castellano, más o menos, pero es posible entender lo que digo. ¿Y cómo es posible? Porque el pensamiento que en este momento pensamos juntos es una estructura que existe fuera de nosotros. Es el Internet, el pensamiento de la humanidad, desde siempre, es el Internet. Y Platón, hablaré de eso esta tarde, Platón inventó, o descubrió, diría, descubrió el Internet. El Internet es la conexión en el nivel del pensamiento de la humanidad. Y este Internet, que existe desde siempre, y que los filósofos griegos descubrieron, es por eso que los griegos inventaron la tecnología, es una palabra griega, tecnología, y la tecnología, es decir, la teoría o el pensamiento sobre las nuestras capacidades mentales. El Internet es el pensamiento que se piensa a sí mismo. Es un auto-pensamiento, y esa es la definición griega de Dios. Aristóteles, en su libro Metafísica, dice que Dios es el pensamiento del pensamiento. Dios si piensa a sí mismo. Es la única cosa que Dios habla, según Aristóteles, y según la teología católica clásica. Pero esa idea también se conoce en otras religiones. En el Islam, también en la filosofía musulmana, también hay esta idea de Aristóteles, según lo cual Dios, en todo caso, es una inteligencia suprema. Y esa inteligencia suprema, que se piensa a sí mismo, es el Internet, hoy en día, como tecnología, y antes era Dios. Entonces, en un cierto sentido, el Internet es una incorporación de Dios. Tal como el pensamiento de los seres humanos. Porque los pensamientos no están en la cabeza. Es imposible. Como el filósofo Hillary Patten, un filósofo norteamericano, decía en su libro, El sentido del sentido, The meaning of meaning, Meanings just ain't in the end. Es decir, el sentido de las nuestras palabras no está en la cabeza. El idioma es algo público. Por eso podemos comunicar. Y otra cuestión. Entonces, ¿Entendisteis esta idea? Repito, el pensamiento no puede estar en la cabeza porque objetos como Gran Canaria o el universo son objetos del pensamiento integrales que definen lo que pensamos y lo que pensamos cuando pensamos en el universo es demasiado grande para que esté en la cabeza. Entonces, el pensamiento es algo público. Es decir, no existen pensamientos privados. Por eso es posible leer el pensamiento de un ser humano en el futuro. Ya es posible. En una comunicación no es tan difícil. Se nota si una persona amada está, por ejemplo, está triste. El saber que alguien está triste, es decir, saber leer la mente del otro. Entonces, los pensamientos no son como se dice el idioma. Escondido, sí, gracias. Sí, sí. No son íntimos, escondidos. Nada en un cierto sentido, nada es escondido. Profundamente, nada es escondido. Por eso funcionan los algoritmos de Amazon, Google, y de las redes sociales. Snapchat, etcétera, solamente funcionan porque no hay nada en Google. Es por eso que Google sabe más de vosotros que ustedes. Entonces, ¿quién ya ha buscado algo en Google que nunca quería revelar a sus padres, digamos? A ninguno, a nadie. Yo sí. los dos grandes inimigos de los Estados Unidos son la China, pero eso es solamente el inimigo dos. El primero inimigo hoy en política y economía de los Estados Unidos son los europeos. Hay una guerra cibernética entre los Estados Unidos y Europa. Es por eso que inventaron como sistema militar el internet como tecnología es una invención del militar. Empezó en la Universidad de Los Ángeles, UCLA, y después crearon el internet sobre todo en el MIT, Massachusetts Institute of Technology en Boston. Y esta asociación, la invención del internet, ARPANET, en el comienzo era el ARPANET y todo eso viene estudiado en la serie The Americans, el origen del internet y todo eso. Y hay una guerra cibernética que funciona precisamente porque no hay nada escondida. Y eso es la teología, otra vez. Como se dice en el Antiguo Testamento, hay un paso donde dice el número de los cabellos en tu cabeza es conocido a Dios. Es decir, Dios, el concepto de Dios es el concepto de una superinteligencia que conoce a todo. Y por eso creo que en la metodología o hoy en todo el pensamiento del futuro tenemos que crear una resistencia a la ideología porque la ideología hoy funciona muy bien. Es por eso que tenemos todas estas crisis de la democracia. La nueva derecha de hoy, lo que se llama el populismo, no es una buena teoría de lo que se pasa el populismo. Es muy difícil de decir en realidad lo que se pasa hoy. Pero en todo caso tenemos que crear algo que llamo el co-imunismo. No es el populismo, es el co-imunismo y el co-imunismo es un sistema de defensa en el nivel del pensamiento. Es un contrafuegos intelectuales. La filosofía es una biopole contra la ideología. y por qué la filosofía es capaz de conocer a la verdad en sí misma. Por ejemplo, la verdad según la cual el pensamiento no está en la cabeza mientras que casi todos lo creen. Hoy en día es la ideología más común en la humanidad de creer que pensar es una actividad del cerebro. Pero es falso. De punto de vista de la filosofía es falso y de punto de vista de la neurociencia no se sabe. No es que la neurociencia descubrió el pensamiento en la cabeza es un mito. La neurociencia lo que sabe hacer es estudiar la sincronización de diez diez neuronas. Diez. Tenemos millones. Pero de punto de vista serio de la ciencia conocemos la actividad sincronizada de diez. Es decir no hemos deslizbrado el cerebro. Es decir de punto de vista la filosofía es falso que el pensamiento esté en la cabeza y de punto de vista de la ciencia nadie lo sabe. Es un caso muy claro de ideología. Es como la superstición en la edad media en la edad media había como sabemos hoy mucha superstición respecto a María respecto a los santos los milagros etc. Hoy en día el tema de los milagros es el tema de la tecnología. La tecnología es una especie de como digo geología. Es claro la idea y otra pregunta que para mí es fundamental hay un lugar donde todo tiene lugar. Entonces Irán Canaria es un lugar y en Irán Canaria algo tiene lugar por ejemplo en este momento un debate filosófico y el planeta tierra es un lugar donde algo tiene lugar por ejemplo es el congreso y otras cosas mucho peores de que un congreso de filosofía y a lo mejor también cosas mejores pero mucho tiene lugar muchas cosas muchos eventos en este momento en el planeta y la vía larga es un lugar donde cosas tienen lugar entonces la pregunta es ¿hay un lugar donde todo tiene lugar? ¿Quién cree que sí? la palabra que denomina este lugar alguien tiene una proposición ¿cómo se llama este lugar donde todo tiene lugar? el método sí el método por ejemplo es una palabra clásica es la palabra más filosófica y otras palabras universo exacto sí y en filosofía se llama esto también repite la pregunta la pregunta es ¿cómo llamarían ustedes al lugar donde todo el mundo en internet en internet así no el no 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 es no ¿Alguien más que tenga una idea de cómo llamar a donde todo ocurre? ¿Todo? Nada 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 ¿Qué significa el infinito en el otro lado? ¿Todo es todo? ¿Cómo? ¿El mundo? ¿El mundo? ¿El mundo? Muy bien Sí, tenemos una buena vista Y ya ves que La disciplina que responde a la pregunta Que es todo Se llama la metafísica La metafísica Es la disciplina que intenta responder a esta pregunta Entonces Y ustedes proponiste varias metafísicas Y la primera respuesta Es la respuesta más metafísica Porque no identifica el todo con un otro objeto Mientras otras metafísicas Por ejemplo, el cerebro, el internet o el universo O el nada, el infinito Identifica el todo O dan un otro nombre El todo Por ejemplo, digamos Esa es la metafísica Pero hay un pequeño problema En la metafísica Nueva pregunta ¿Dónde está el todo? Gran Canaria está todavía en España En el campo Como en Cataluña Y España está todavía en la Unión Europea Etcétera Pero ¿Dónde está el todo? Yo pienso que el todo como que está dentro de la psiquiatra Sí El todo está en sí mismo Y en psiquiatra La física Donde da respuestas a las grandes cuestiones En realidad no es ciencia Es metafísica La ciencia sabe las cosas Sabe Es un conjunto de saberes No tengo ninguna duda Pero El gran cuadro de la ciencia Por ejemplo, puntos paralelos Cosmología Eso Es casi siempre Metafísica Es decir Filosofía Pero Filosofía mala La física es Una mala filosofía Que no se entiende así Misma Pero eso es otro problema Como decía el filósofo Heidegger Martin Heidegger La ciencia No piensa La ciencia no piensa Porque la ciencia A los límites Es filosofía Que no se reconoce A sí misma La filosofía Otra cuestión Dos objetos Pueden ser idénticos O no De los dos objetos Pueden ser idénticos Entonces Entonces ¿Qué cree que Dos objetos Pueden ser idénticos? ¿Qué ricos? ¿Qué ricos? Bien todas las propiedades que tiene yo soy idéntico a Marcos Gabriel porque todas las propiedades que Marcos Gabriel tiene, por ejemplo, estar en Gran Canaria estar en esta silla hacer esto etcétera son mis propiedades todas las propiedades que Marcos Gabriel tiene, son propiedades que yo tengo, es decir sorpresa, que yo soy mi mismo, yo soy yo pero si algo tiene propiedades diferentes de algo por definición los dos no pueden ser idénticos si identidad es la propiedad de tener todas las propiedades de un objeto dos objetos no pueden ser idénticos por eso la respuesta clásica digamos pero hay dos hay dos respuestas los dos son legítimas en la lógica clásica occidental de Aristóteles es decir, en la lógica que subta a lo que estudiasteis en matemática en matemática hay una respuesta a una pregunta la matemática es bien definida porque no hay contradicciones en matemática dos más dos es cuatro y no cinco no puede ser al mismo tiempo cuatro y cinco o es cinco a cuatro por eso en matemática hay respuestas objetivas definidas eso se llama el principio de la no contradicción es el concepto de identidad dos objetos por ejemplo no pueden tener propiedades diferentes idénticas si no serían idénticas pero y en este caso no puede ser que el todo está en el todo porque ese todo está en el todo hay varias gran canarias hay dos gran canarias el la en el todo y el otro el otra también en el todo en el todo y si gran canaria en el todo y gran canaria en el todo en el todo no pueden ser idénticos porque tienen propiedades diferentes gran canaria en el todo es diferente de gran canaria en el todo en el todo porque gran canaria en el todo es en el todo y gran canaria en el todo en el todo es en el todo en el todo se puede decir para resolver este problema que el todo y el todo en el todo no son diferentes pero eso es negar el principio de la no contradicción es incompatible con la matemática que estudiasteis en la escuela en el colegio pero imposible no lo es porque hay en filosofía lógicas alternativas que se llaman lógicas paraconsistentes y en las lógicas paraconsistentes hay pensamientos que sean al mismo tiempo verdadero y falso es decir contradicciones hay lógicas que hacen esto y lo que es importante es que estas lógicas son el fundamento son importantes para la informática porque en la informática hay siempre contradicciones por eso hay un update el update del software o el nuevo producto de son necesarios de un punto de vista lógico porque no hay sabemos eso gracias a una disciplina que se llama la metamatemática o la metalógica y en metalógica sabemos que no hay una matemática una sola matemática que comprende todas las verdades matemáticas necesariamente hay varias lógicas diferentes bueno pero eso tampoco ayuda con el problema de todo y el todo de todo porque eso es matemática y quien dice que la matemática o la lógica se aplica al todo por eso alguien dijo el lugar donde todo tiene lugar es el nada y eso es la respuesta del budismo y también del hinduismo el lugar donde todo tiene lugar es un gran nada y en vez de decir esto en mi trabajo filosófico digo que no hay un lugar donde todo tiene lugar esta alternativa hasta ahora estuvimos de acuerdo intentamos de eslojar una una teoría de de todo una metafísica con varias respuestas el cerebro el internet el mundo el infinito el todo pero eso presupone que la metafísica es una disciplina bien definida es decir que hay algo como el todo pero si el todo no existe ¿dónde está el número 4? el número 4 no está en ningún lugar en el universo no es el caso que el número 4 está en Mallorca se esconde está de vacaciones con los alemanes en Mallorca o en el sur de la isla el número 4 no es algo espacial no es el objeto de la física la física emplea la matemática para descubrir las verdades sobre el universo pero la matemática en cuanto sistema formal y con nuevas relaciones no está en el universo pero hay infinitamente muchos números es decir en todo caso hay más números que objetos en el universo entonces el universo es más pequeño que el todo el todo es pequeño y los griegos no podían entenderlo porque todavía no habían no tenían una buena matemática ni tenían la cero es una invención árabe y indiano cero ni los números negativos menos uno Platón no tenía idea de menos uno ni cero ni menos uno un dos tres es la matemática en griega y el infinito niegan el infinito casi todos hay algunos filósofos con conceptos del infinito pero detestaron los filósofos griegos detestaron el infinito porque pensaron que el infinito no puede ser todo ves son totalitaristas los filósofos quieren que haya un todo que se dice abarca así un todo que abarca todo pero con el infinito ya tienes problemas porque en matemática no hay solamente un infinito hay varios entonces lo que digo yo en filosofía es que no hay un todo el mundo no existe por eso escribí el libro porque el mundo no existe es es un pensamiento fuera del eje de la metamística es un pensamiento de la singularidad un pensamiento que es una singularidad eso es por lo menos la idea la idea filosofada más allá del todo eso es el libro el mundo no existe ya ya entendiste que es algunas de las ideas entonces el todo tenemos el problema que el todo puede estar en el todo eso es el problema y hay varias tentativas que ustedes descubrirse también hoy porque la filosofía es algo de que todos los seres humanos son capaces todos los seres humanos son capaces de entender y de entender ideas profundas filosóficas por ejemplo descubrimos juntos en menos que dos horas las grandes líneas con algunas preguntas y respuestas y un poco de teoría de mi parte descubrimos juntos los pensamientos más grandes de la humanidad sin leer ningún texto porque el texto de la filosofía es el espíritu humano y eso es como dije el origen del internet el internet como tecnología funciona porque es una implementación de la lógica filosófica y eso también es su historia en el gran dimensión entonces ¿quién inventó el computador o la computadora? tal como la conocemos hoy no es platón visto que no hay el todo el internet no puede ser el todo nada es el todo nada es el todo y se da desde el todo si destruimos algo por ejemplo la tecnología del internet el sistema de organizar la vida humana lo que resta es una cierta animalidad por eso el ser humano se entiende como un entre-ser entre la bestia y Dios el hombre es un entre-ser y el hombre el ser humano es un ente interesada interés la palabra interés es entre-ser inter-ese en latín interés entre-ser el ser humano es el ser interesado en varias cosas comida amor filosofía siempre hay algo en cada momento que llama a nuestro interés hay siempre como decía también Martin Heidegger filósofo peligroso pero Heidegger llamaba eso el abierto el ser humano el entre-ser está siempre abierto a algo que todavía no existe futuro por eso la ciencia vuelvo hoy en día fue yo en una forma de futuro 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 es claro esa idea no hay todo si el sistema se rompe resta algo porque es imposible es imposible destruir todo porque no hay todo no se puede destruir todo porque no hay no hay un objeto como el todo que se puede destruir ni Dios podría destruir todo hay otros problemas muy interesantes del punto de vista de la teología clásica por ejemplo si Dios crea todo el mundo si Dios crea todo por eso los textos del monotismo Corán la Biblia la Torah etc estos grandes libros nos dicen que Dios ha creado todo ha creado la tierra y el cielo porque Dios no se puede creer todo si Dios cree todo Dios se cree a sí mismo pero ¿cómo es posible? es el problema del nada si no hay nada del nada no surge Dios para crear el mundo es una paradoja o unilismo se puede también pensar como Heidegger por ejemplo el filósofo Heidegger pensaba en realidad en alemán ¿quién sabe cómo se dice hay como existe en alemán es Gibson Es gibt es decir él tenemos en alemán tenemos entre ella y él tenemos el neutro es como en inglés como la peri y y está entre él y ella neutro de un neutro neutro y en alemán hay es decir él dio id 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 da y Heidegger pensaba que hay nada 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 que él llama el nada das nichts y Heidegger pensaba que el nada y entonces él introduzió en alemán neologismo una nueva palabra na d y Heidegger decía que el nada d d y la d d d y la pero ahora sabéis eso es absurdo es un nonsenso porque de nada nada a pesar de Heidegger de nada nada y Heidegger quería el nada como el origen de todos contra los griegos porque quería en todo caso toda una nueva política que tiene a ver con con Inga en su caso desgraciadamente pero ya sabemos que la idea es incoherente de nada nada y en vez de decir de nada nada Heidegger dice el nada 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 pero eso no es una solución es poesía en poesía se puede hacer todo lo que se quiere pero no es ciencia y es por eso que Heidegger disqualifica la ciencia la ciencia no piensa tiene que decir que la ciencia no piensa para poder fugirse en poesía filósofos que escriben poesía son peligrosos eso es algo que se tiene que saber es un campo de sentido y el espacio lógico donde existen nuestros pensamientos es un tal campo de sentido es decir una realidad irreductible hay muchísimas realidades la realidad de Gran Canaria la realidad de los números la realidad del Dijén la realidad de Mao Zedong y las vuestras realidades la del unicornio sí yo creo que unicornios existen por ejemplo en la peli el último unicornio sería una interpretación muy mala de la peli que dice que en la peli no hay unicornios claro que hay asisto la peli entonces hay unicornios por ejemplo en el último unicornio también hay milagros por ejemplo en la biblia no he dicho que hay milagros fuera de la biblia pero en la biblia evidentemente hay milagros y en ese sentido hay unicornios por ejemplo en la literatura en nuestros sueños pero no hay unicornios en España por tanto se existen pero todavía yo no las encontrar entonces la respuesta problemática que he dado la tuya cuestión es que los pensamientos existen en el lugar donde existen los pensamientos pero llamo a este lugar un cambio de sentido todavía no he dicho entonces ontología es como el buen Ezequiel decía en el comienzo del progreso ontología trata del ser el con el griego el con es decir ser lo que es y en vez de hablar de ser porque ser es el todo los griegos identifican los ser con el todo pero el todo no existe por eso en vez de hablar de ontología como teoría del ser hablo de existencia y que es existencia existencia la palabra viene de latín existencia es surgir estar fuera existencia estar estar en español y ex fuera existencia estar fuera surgir y para que algo exista tiene que haber un lugar donde aparezca y llamo a este lugar campo entonces si algo existe hay por definición de existencia un lugar es por eso que es ilíptimo justificado responder a la cuestión que los pensamientos existen en el lugar donde existen los pensamientos y ese lugar es el espacio lógico porque las leyes que gobiernan el pensamiento son las leyes de la lógica la mía es las otras son las leyes y un unicornio que comporta lógicamente el espacio lógico sí sí porque podemos pensar en unicornios y hay verdades sobre los unicornios por ejemplo que no son duicornios entonces hay verdades sobre los unicornios y por eso los unicornios son objetos de pensamiento pero no es importante saber que no todo existe en el espacio lógico porque si todo existiese en el campo lógico habría el todo que sería el espacio lógico pero ya sabemos que no hay un todo entonces el espacio lógico no es una omnipresencia hay algo fuera del espacio lógico en la nuestra vida lo conocemos como por ejemplo deseo todo lo que es irracional en la vida humana el inconsciente el miedo los sentimientos tienen siempre una parte no lógica y en esto se muestra la imposibilidad de un espacio lógico que aparta todo porque ya sabemos que todo no existe el pueblo son es una parte de la gente que vive en España no todos los españoles hacen parte del pueblo español porque los recién nacidos todavía no se define el pueblo como por ejemplo un grupo organizado por un idioma en común lo que ya es difícil en España pero imaginemos que el castellano digamos es el idioma de España pero ¿qué es la tradición de España? ¿quién conoce muy bien a Cervantes? pero todo Cervantes casi nadie es muy largo exacto sí entonces ¿qué es la tradición española? ¿quién conoce a todos los reyes de la España? ¿y los datos en que gobernaba? nadie yo yo no entonces sí una computadora sí una computadora pero ya es difícil porque hay muchos errores en Wikipedia por ejemplo muchísimos errores respecto a los datos entonces se equivoca muchísimo pero yo creo que todo está aglutinando a todos los españoles o sea los españoles yo creo que se definieron o cualquier otra nación por lo que es un grupo que es un grupo que es un grupo otra cosa sería hablar del buen ciudadano o el buen español que es el que conoces a Cervantes la historia que puedes comprender lo que tú llamaste a un pueblo cultural pero tú ves lo que quiero decir es que el concepto de un pueblo o el concepto de una nación es un concepto normativo no es una descripción de la realidad pero es una recomendación por eso tú introduciste el concepto de un pueblo cultivado en vez de un pueblo entonces necesitas para entender el valor de una democracia necesitas una distinción entre un pueblo cualquier pueblo y un pueblo cultivado entre lo que se llama la masa la gente amasada y algo que tenga valor y lo que tiene valor en este contexto sería como tú dijiste un pueblo cultivado pero ¿qué es un pueblo cultivado? ¿quién es cultivado? Sí tú sí pero ¿cuál tenemos tenemos algo como un criterio o ¿quién define la norma de la cultura? tú sabes que son términos cultura nación que vienen del pensamiento de los romanos nación viene de nacer y cultura viene de la idea de la agricultura una cultura es algo que crece en un cierto contexto en una tierra o sea tampoco puedo dar una respuesta cultivada como querría pero yo pienso que una persona cultivada debería no ser un superordenador como dijo que no tenía datos históricos datos políticos científicos sino que tiene que ver con saber ser capaz de tener una conciencia libre un análisis medianamente sostenible o sea con análisis críticos no sé yo incluso podría catrogar a un simple granjero que no le iba a subir de cultivado porque si por ejemplo tuviese por el campo dominando yo la mente te explicase no con criterios científicos ni con palabras técnicas pero si te explicase cómo 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 ha podido cambiar el paisaje con la agricultura cómo es capaz de ver los cambios climatológicos o geográficos yo pienso que eso sería ser una persona cultivada donde aquí lleva el marco es que el pueblo no es hijo sí el pueblo es un concepto normativo que tiene una cierta función de la función de organizar el comportamiento de la gente presente en un territorio como España tenemos España tiene un cierto territorio todavía tendrá siempre un cierto territorio sino con Cataluña sino con las granarias todo bueno y en este territorio hay presencia de ciertos animales capaces de tener conciencia conciencia inteligente y el comportamiento de esta gente está siempre observada por ciertas estructuras y en filosofía hablamos llamamos a estas estructuras instituciones una institución como un colegio un gobierno no sé el auditorio Krauss la gramática castellana estas son instituciones y una institución es un conjunto de reglas de normas que divide el comportamiento en dos partes el comportamiento que conforme a la institución el correcto y el incorrecto el bueno y el malo el correcto el verdadero y el falso el bello y el feo son normas y el concepto de un pueblo es una norma y hoy en día me parece que vivimos en una época de la crisis del pueblo por eso tenemos aquel fenómeno que se llama el populismo el populismo es una respuesta a la crisis una manera de manejar la crisis del pueblo pero que es la crisis del pueblo si el pueblo no es una cosa que se descubre donde está el pueblo donde está en Tenerife en toda España donde está el pueblo ustedes están aquí pero el pueblo es una idea y es por eso que el filósofo francés Jean Jacques Housseau que inventó esta idea del valor de la mayoría el pueblo cultivado es exactamente la respuesta de Housseau a la cuestión del valor de la democracia porque Housseau realizó que un pueblo solamente tiene valor si es un pueblo con valor por definición por eso existe una diferencia entre lo que llama la voluntad general y la voluntad de todos la voluntad de todos es una mera brutalidad de opinión la brutalidad de la mayoría la mayoría no tiene valor en sí si por ejemplo la mayoría en los estad muchísima gente en los estados unidos incluso el presidente y el vicepresidente cree que dios un super tío creó todo lo que existe hace más o menos nueve mil años hacía nueve mil años entonces todo lo que existe es muy muy reciente los muchísimos americanos en ciertas partes la mayoría en Idaho Iowa y otras partes la mayoría de los estados en en unos estados cree en una falsidad si el pueblo en una democracia decide lo que vale Idaho o Iowa serían lugares de locura como Corea del Norte entonces el problema de la democracia y del transhumanismo vamos a hablar de eso en este contexto el problema es que solamente un pueblo cultivado como dijiste es decir un pueblo que tiene acceso a la verdad a los hechos puede ser un pueblo que vale un pueblo que no reconoce a los hechos no vale a nada no tiene valor porque es una mera mayoría así si si la mayoría se equivoca no tiene valor porque la falsidad no tiene valor ni el malo por definición si en ética hay una distinción entre el malo y el bueno entonces el malo es la negación del valor el valor supremo es el bueno y el malo no es el valor la misma cosa vale en el contexto del saber quien sabe conoce la verdad quien no conoce la verdad no sabe no se puede saber que 2 más 2 es 7 porque no lo es saber es un acceso a la verdad por eso un pueblo cultivado yo creo es un pueblo que sabe pero es verdad que los gobiernos tienen un interés privilegiado en el saber de la gente quien cree que por ejemplo el PP se interesa cada día sobre todo en la educación de la gente es la cosa que hacen cada día como hacemos que los españoles saiban más eso es el proyecto del gobierno quien quiere quien cree que sea así nadie entonces tenemos no es no es una teoría sobre España podría decir la misma cosa respecto a Alemania no es una crítica de España Alemania es la misma cosa entonces vivemos realmente en una democracia en el sentido de un conjunto de instituciones que facilita y posibilita el saber claro que hay instituciones que lo hacen por ejemplo el colegio y los profesores que hacen parte de las instituciones pero el estado lo hace más más o menos 100 millones de americanos creen que Dios creó el universo con toda la naturaleza hacía 9000 años el creacionismo el creacionismo es un el ordejano no lo sé o también se puede preguntar ¿quién estuvo allí hace 9000 años? ¿no? ninguno le hemos estado 10 9000 años para los pobres de estar yo no voy a poner a defender porque yo creo que en verdad vos decías que yo creo que esos 10 millones de los estadounidenses creen que hace 10.000 años hubo un señor que lo creó todo porque tienen pruebas entre comillas la biblia que nada no me la he leído pero por lo poco que sé creo que nada la historia de Cristo y tiene ponerlo de los 2000 años ahí si pone si se pone a sumar y suma eso con los 2000 años de ocurrido y da más o menos nueve ¿quién sabe que era el primero creacionista en la modernidad que calculó el dato exacto hay una persona muy famosa que calculó el dato exacto según la biblia es realmente una sorpresa Michael Jackson no Isaac Newton el físico Isaac Newton que inventó la física moderna calculó el dato de la creación del universo según la biblia y Newton era creacionista Newton descubrió de la gravedad que todavía funciona todavía funciona y al mismo tiempo creía en una absurdidad el creacionismo porque hoy en día sabemos que es falsa pero porque aceptamos en una por ejemplo otra cuestión muy importante porque aceptamos en una democracia sea española alemania americana británica francesa porque aceptamos la religión porque dejamos existir la religión es falsa nunca cabe que la existencia de Jesucristo sea también una metáfora no porque también hay registros históricos que se nos lo como y si eso los registros históricos no estuvieran o estuvieran descubriéramos ahora algo nuevo al respecto de que no existió entonces tu fe se basa en un registro histórico en el que queda por cierto la fe se basa en que Jesucristo es el hijo de Dios y que no tiene el signo y la historia es la que faculta decir que hay un el signo de Dios no no hay un el signo tú sabes que fuera de la biblia solo tenemos un testimonio que habla de alguien que puede ser de Jesús Cristo José Flavius un estudiador judío es el único otro testimonio pero ni siquiera es claro si se refiere a esta persona entonces el único texto la única prueba de la existencia de una persona de una persona que se llama Jesús o algo es la biblia pero si tenemos que interpretar la biblia para diferenciar entre lo literal y lo metafórico digamos porque no creer que la existencia de Jesús pertenece a la parte de interpretación los conceptos de la religión y del pueblo se relajan es por eso que la religión en la historia hasta hoy en día tiene una influencia política porque son dos conceptos los conceptos religiosos y los conceptos del pueblo dos conceptos muy muy generales normas supremas tenemos la idea de normas que todos los seres humanos tienen en común mientras otras normas son locales por ejemplo en China se comen otras cosas que en las canarias pero eso no significa que uno de los dos tiene razón se puede preferir la comida canaria la comida china o japonesa pero esta preferencia no es un descubrimiento normalmente claro yo creo personalmente yo soy un pijo gastronómico pero eso es otro problema yo creo por ejemplo que hay una verdadera pizza la sola y única pizza que existe es aquella en Nápoles y el resto no es ni siquiera pizza pero bueno hay otros ejemplos de normas locales por ejemplo el estilo la preferencia el gusto en la música praia o montaña donde se va en vacaciones playa o montaña estas son cuestiones locales no es una ley suprema que gobierna a todos los seres humanos que se tienen que pasar las vacaciones en la playa se puede también ir a las montañas hay gente que lo hace y no se equivoca no se dice que estúpidos que pasan las vacaciones en la montaña que error no es un error pero las normas supremas por ejemplo la verdad y la falsidad el bueno y el malo son normas supremas es decir universales y conceptos como pueblo y los conceptos de la religión pretenden ser normas supremas pero la cuestión es se lo son el cristianismo es universal todos los seres humanos son cristianos pero en realidad el cristianismo quiere que todos sean cristianos y el islam quiere que todos sean musulmanos pero es posible es una norma suprema lo que dice ustedes casi dan por hecho de que todo lo que establecieron incluido esa vacuna que puede ser una vacuna universal pues al menos está en la cabeza y se puede conseguir es decir vamos camino a eso mi concepto personalmente es decir vamos camino a eso y entonces llegaremos a una transontología y después de ahí la otra transontología pero el concepto de de más vocabular es distinto es muchas de las respuestas que ha dado ahora precisamente lo que intentan es explicar que cuando el mundo no existe o el pueblo no existe o la religión no existe en términos de existencia directa es como si todo estuviera formado lo aplicaré mejor que el autor de la 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 algo que se llama campos de sentido que es donde brota la existencia de la cosa y todo eso está aquí en nosotros como humanos y el resto es un constructo exclusivamente con esas unidades básicas de existencia ahí donde él quiere llevar la crítica al transhumanismo el transhumanismo es una metafísica una especie de hipnosis al igual que creemos en el mundo que no existe pues creemos en el transhumanismo que no existe lo que existe son esas unidades básicas de existencia es lo que lo mejor sí sí exacto sí sí yo creo que el transhumanismo es una religión y es la religión de California y tenéis que saber que California viene de la palabra calitat la California es un proyecto en su historia véase las pelis de 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 la California es un proyecto teológico reditoso que quiere dominar a todas las instituciones es un proyecto totalitarista es una ciber dictadura no es democrática y no quiere el transhumanismo no quiere el pueblo cultivado pretende que lo quiera pero la realidad es diferente quiere vender una norma el ser transhumano por ejemplo una norma un concepto una idea como una realidad como algo dado por ejemplo el progreso tecnológico en Nick Bostrom por ejemplo el progreso tecnológico tiene una dirección y el fin de la dirección es lo que lo que se encuentra por ejemplo sobre todo en la ciencia ficción de Philip K. Dick Blake Runner por ejemplo y el fin de la historia creen en Silicon Valley la historia tiene una finalidad y el fin de la historia no es la vuelta de Jesús como en el cristianismo o la dominación total del del Islam todos son musulmanos muertos eso no es la fin de la historia o Alemania para todos que era la idea del nazismo la fin de la de la historia según ellos es la destrucción total de la humanidad es un campo de concentración donde los jefes son los robots esa es la visión Terminator lo que quieren es un mundo Terminator pero es nadie lo nadie lo compra si te ofrecen un lugar en un campo de concentración en una civil dictadura tú no lo crees no es una buena idea de de suscribir a este concepto por eso lo que hacen es que pretenden que haga una ética por ejemplo el código de ácido pero si mi pensamiento esencialmente se refiere a España y Holanda entonces mi pensamiento no puede estar en mi cabeza esta tesis en filosofía contemporánea se llama externalismo el externalismo en filosofía contemporánea es la tesis según la cual los pensamientos no están en las cabezas de los seres humanos los pensamientos son algo público y el internet que existe desde siempre el internet es el como dice Platón el relacionamiento de las ideas en griego antiguo y eso es el concepto de del internet y Platón también inventó o descubrió el coche autónomo porque en griego contemporáneo hoy en día el nombre para coche no es automóvil en muchos idiomas es automóvil es una combinación de griego autor y móvil latín automóvil es medida griego medida latín y en griego contemporáneo es auto es autor es completamente griego es lo que se mueve a sí mismo eso es el concepto automóvil auto y la palabra auto es un neopismo de Platón y auto para Platón es la alma el alma es la única cosa que se mueve es autónoma entonces para Platón según los criterios de Platón todo coche siempre ya es autónomo porque los coches definen lo que se puede hacer con ellos tenemos siempre la fantasía del control en nuestras vidas pero las instituciones y las máquinas los aparatos que empleamos tienen una cierta estructura que no podemos controlar y eso es la idea de la tecnología la tecnología es algo es una fuerza ajena en la vida humana es el transhumanismo eso ya es el transhumanismo el transhumanismo no es algo a venir el transhumanismo es lo que es el ser humano el ser humano desde que exista ya es un ser transhumano en este sentido el universo es decir el mundo es estudiado por la física tiene límites tiene estructura y lo que hacemos hoy con la tecnología es la destrucción total del ambiente de los seres humanos y la ciberdictadura es decir la nuestra capacidad occidente por ejemplo aquí de dominar el mundo con los aparatos tiene consecuencias políticas por ejemplo una ciberdictadura muy muy fuerte en China si la ciberdictadura chinesa que tenemos hoy que es una especie de comunismo dos con poderos y esto comunismo dos con poderos comunismo conectado es una precondición para que nosotros tengamos acceso a los aparatos que tenemos que tenemos ustedes propusieron la posibilidad de que los robots dentro de poco tengan conciencia digamos de esto bueno imposible absolutamente imposible para siempre bueno la presupposición de esta idea tipo Westworld Blade Runner etcétera es una posición en filosofía que se llama el funcionalismo y el funcionalismo presupone que la conciencia es una estructura que no tiene nada a ver con el material en que se realiza entonces el funcionalismo postula una diferencia conceptual lógica entre la conciencia y su realización por ejemplo en un organismo tal como el ser humano pero yo creo que lo que llamamos la conciencia tiene dos aspectos tiene más pero dos aspectos dos ejes principales uno lo que llamamos la conciencia intencional en filosofía intencionalidad es la capacidad de un estado mental pensamiento una visión un oído de se referir a algo fuera de nuestro cuerpo por ejemplo pensar en Madrid Madrid está fuera de tu cuerpo pero mi pensamiento sobre Madrid tiene la propiedad de intencionalidad se dirige a Madrid es conciencia intencional y el otro concepto de la conciencia es la conciencia fenomenal es subjetiva y la conciencia fenomenal es la manera en que me siento en este momento por ejemplo o la experiencia de colores que tengo mi experiencia por ejemplo de un rojo puede diferir de la vuestra experiencia de un rojo y alguien que tiene problemas con la visión tiene una mejora ¿cómo se dice? una mejor acción tiene toda una otra experiencia del rojo eso es la conciencia fenomenal y la conciencia fenomenal es completamente en los animales es completamente biológica la conciencia fenomenal que tenemos es una función de la complejidad del animal que somos y este animal es el resultado de una evolución de millones de años y lo mismo vale para los otros animales bueno eso es la conciencia fenomenal y la conciencia que tenemos el concepto de la conciencia es una fusión de elementos fenomenales y de elementos intencionales por eso si pienso en Madrid tengo recuerdos buenos o malos pero ah Madrid ahora Madrid entonces mi pensamiento sobre Madrid tiene un color un olor mental tenemos siempre sentimientos cuando pensamos por ejemplo estamos felices de haber descubierto la respuesta a una cuestión matemática en el colegio o somos tristes que 2 más 2 es 4 o algo así entonces y este color y olor de la conciencia todo eso es biológico y no podemos copiar esto en una máquina no biológica porque ni siquiera tenemos idea cómo funciona en nosotros y sin un avance mucho más radical que es posible del entendimiento del ser humano en cuanto al organismo entonces sin biología mucho más radical que tenemos hoy no llegaremos jamás a entender la forma de la conciencia fenomenal es decir no tenemos ninguna razón científica o filosófica para creer en el funcionalismo porque el funcionalismo dice que la conciencia en su totalidad es decir la conciencia intencional y la conciencia fenomenal son funciones que son lógicamente independientes de la materia en que son implementadas el funcionalismo cree que la conciencia fenomenal es el software de un hardware así que es posible en principio de copiar el software en un otro hardware en un robot por ejemplo pero no tenemos repito ninguna razón para creer que eso sea posible es mera ciencia ficción es que el transhumanismo es una promesa de una solución de problemas filosóficos pero los problemas filosóficos solamente se suelen en filosofía no hay ninguna manera de sustituir la reflexión filosófica por algo tecnológico científico etcétera es por eso que hoy ahora hago algo como la predicción y predicciones que habrá o mucho más filosofía en el espacio público en las empresas o todo o destrucción completa del occidente solo la filosofía no podrá salvar o no 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 no